Caminemos, caminemos, recaminemos, caminemos, largo camino tenemos, largo camino tenemos, esta lima no, esta lima no, esta lima no, quizás también llegaré, quizás también llegaré, un labeltito colorado, un labeltito colorado, que la mata desaparece, la mata desaparece. Y así lloro yo por ti Allá va que no me caigo Allá va que no me caigo Si me caigo y me levanto Si me caigo y me levanto Así son el Pumapum Así son el Pumapum Cari, cari, donde quieras Cari, cari, donde quieras Donde quiere, con cualquiera Donde quiere, con cualquiera No mando chichare, con cualquiera No mando chichare, con cualquiera Pero si me emborrachar Pero si me emborrachar Un cambie demos baño Un cambie demos baño Las bus cam shouldiful Las bus cam Should�에 Esta es la celebración cierta, únanse todos.